Si lo que tú quieres es dibujar tu skin, lo primero que tienes que hacer es encontrar tu skin. Supongamos que esta de aquí es tu skin, que bueno, será muy normal, ¿no? Pues bueno, le vas a tomar una captura, y dependiendo de cómo quieras dibujar a tu skin, pues le tomas de diferentes lados. Yo la quiero dibujar de forma frontal, pues porque queda como lobo, y es lo que más es conveniente. Luego, luego vamos a ir a nuestro programa de dibujo. En caso de que tú dibujes con mouse, pues lo harás, lo que va a hacer es hacer un bocete en papel. Le tomas foto y luego remarcas en ese dibujo. Ya tengo algunos videos explicando eso, así que yo me saltaré esta parte. Yo como adquirí una tablet digital, me puedo saltar esa parte. Solamente recortamos, y ya tenemos aquí nuestra referencia para hacer el dibujo del personaje. Simplemente, lo que tienes que hacer a partir de este momento, es fijarte en los rasgos que tiene el personaje. Por ejemplo, aquí yo veo que tiene cabello largo, que tiene una camisa blanca, los ojos también son color rosa, zapatos negros, esos son como calcetas, creo. Hasta aquí llega la parte de la camisa, o sea, esto de aquí. Esto de aquí ya es mano. No sé, que el pelo le llegue hasta acá. Esos rasgos hay que verlos. Aquí creo que tiene... ¿Es una falda? Creo que sí. Y ya al ver todos estos rasgos, nos daremos una idea de cómo es el personaje y cómo sería conveniente dibujarlo. Bueno, yo veo que es como una... un poco fresona, o un poco kawaii, amable. Así que, bueno, vamos a empezar a hacer un boceto cualquiera. Aquí ya depende de cómo lo quieras. Yo, pues, lo voy a hacer para el tutorial y que sea más sencillo de explicar. Yo hago la cabeza de esta forma, para que quede como que sí, que es de Minecraft, ¿no? Hacemos un boceto. El boceto, pues, es la forma que va a tener el cuerpo. Es la forma así, sin nada, para luego ver cómo... Para luego decorarlo, básicamente. Lo iba a hacer alguna pose, pero mejor creo que no, porque... Tiene mucha cosa y creo que sea más llamativa la ropa y el pelo que tiene, que la pose. Pero lo voy a hacer como inclinado hacia acá. Para eso ocupo hacer esto un poco más chico. Así. Entonces, va a estar inclinado hacia acá, o sea que la mirada es un poco hacia acá. Entonces, ya nomás hacemos las guías de referencia. Y empezamos a hacer esto como el logo. Es un cuadro de 800 x 800. De 800 x 800. Pues no necesitamos hacer todo el cuerpo, ya que no se va a ver. Y es conveniente que solo se vea como esta parte del cuerpo. Para que se vea más o menos lo que es nuestro personaje. A menos que ya... Que ya quiera hacerlo completo para usarlo para más cosas. Pero si solo para el logo, pues es recomendable no hacerlo tan grande. Así que bueno, vamos a hacer esto. Si lo hago con los brazos cruzados... Los brazos cruzados... Nada, creo que no. Ok. Te voy a hacer unos brazos flaquitos, así. Mirando hacia acá. Ok. Creo yo que ya tengo un poco lo que viene siendo el boceto. Ahora voy a empezar a dibujarlo. Aunque creo que no va a caber el... Bueno, creo que sí está bien. Ya que tengamos el boceto, creas una nueva capa. Y en esta de aquí abajo, la oscureces para que no te estorbe. Y dibujas sobre la nueva capa. Que va a ser el lineart. Y aquí ya empieza lo bueno. Porque vamos a empezar a hacer el dibujo como tal. Aquí, por ejemplo, aquí yo veo que viene el pelo largo. El pelo lo haríamos como a partir de hasta aquí. Porque aquí va a estar la cabeza. Que después la puedo hacer si quisiéramos de primera. Aquí puse una orejita. Y aquí ya tenemos la parte de la mandíbula. Aquí hacemos el cuello. Y bien, primero voy a hacer el pelo. Y si ves, está como así. Bueno, no se ve como así. Así que voy a borrar esto. Y voy a dibujarlo. Así que... Pero es como en la altura de los ojos. La parte... Y luego el pelo cae sobre esta parte de aquí. Que es por los hombros. Entonces lo haremos... Como así. Porque también tiene que tener forma de cabello. Ok, más o menos así lo podría hacer. Ok, ahora me gustaría hacerlo. Este es como un moño, creo. Así que voy a hacer esto. Así. Para desvecerle... Es como un de estos listones que se ponen. Más o menos se dibujan. Así. Eso pues, si hay cosas que no sabes dibujar. Pues simplemente las es de referencia en internet. Yo me imagino que es algo así. Pero no puedo asegurarlo porque la verdad nunca he usado uno. Ok. A ver, entonces el pelo tiene que ser un poquito más largo. Porque ahí apenas está empezando la de esta. Y ya está empezando la de esta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.